Ay, yo soy muy santa, ya saben. ¿Cómo están, chicos? ¿Si eres muy santa o no? Ay, de repente. Depende la situación. Depende la situación, pero... Pero no, bueno, yo creo que lo más importante es tratar de llevar una vida tranquila dentro de todo el caos y estar bien con uno mismo y eso es lo más importante. Oye, ¿cómo tomaste después de todo de salir de la casa de los famosos? Obviamente ya todo lo que viene después, porque no ha sido fácil. Muchos me han comentado que no es fácil. No, fíjate que yo creo que es una de las experiencias más fuertes y más complicadas que he tenido en mi carrera. Obviamente porque estamos muy expuestos. Cualquier cosa, tanto buena o mala, que digamos, está como que muy... Todo se exacerba, se hace mucho más grande. Pero bueno, rescato lo mejor de la experiencia. Honestamente creo que no estoy hecha para eso, no lo volvería a hacer. Pero bueno, ya quedó. Quedó como vivencia, como algo único que he pasado. Oye, pero ya fuera, ¿ya te gustaría tener el romance con mi Arturito Carmona o no? No, definitivamente Arturo es un compañero... Ay, ¿por qué no? Es un compañero de trabajo que hemos estado en muchos proyectos juntos. Este, le tengo una aprecio muy especial y obviamente... ¿Qué tan especial? Ay, bueno, no, la verdad que es, me parece que es un tipazo, pero solo somos amigos. Ahí no existe, ni existió ninguna historia, chicos. No hagan donde no hay. ¿Quién? 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 Pues mira, desafortunadamente cuando... Te digo, nos exponemos tanto en un reality, siempre se tienden a poner etiquetas. Yo nunca voy a poner etiqueta a nadie porque creo que los seres humanos tenemos defectos y virtudes y yo siempre trato de rescatar lo mejor de las personas. También sé que hay muchas personas que se van más hacia lo negativo, pero no soy el tipo de persona que vea eso. Al contrario. ¿Y a mí nada? Para mí fue difícil, sí fue difícil, fue un reto bastante complicado. Pero bueno, como les digo, ya pasó, ya pasó. Ahora ya estoy enfocada más en el trabajo, en los shows, en mis presentaciones que tengo, voy a sacar un nuevo sencillo. O sea, la vida sigue y no pasa nada. ¿Cómo está la relación con Pepe Gámez? Fíjate que vivimos algo muy bonito dentro de la casa, muy orgánico, muy lleno de cariño, de amor. Y bueno, ustedes saben que adentro están todas las emociones a flor de piel. Obviamente así fue como lo sentimos. Pero ahora pues ya estamos afuera. Yo tengo, estoy concentrada en mis proyectos de trabajo. Él también está haciendo su gira también de publicidad. Quedamos en que pronto nos vamos a ver para platicar, para recordar ese momento, esa historia que compartimos juntos. Y lo quiero y lo aprecio mucho. Oye, Leira, pero de nada de cuentas, pues de alguna u otra manera, pues primero con Arturo y ya te has relacionado. Y luego con Pepe. Pero al final de cuentas, ¿por qué tú te decidiste realmente si pasará algo, no pasará algo? O sea, al final de cuentas son solteros, no pasa nada. Hay que probar. Bueno, mira, la verdad es que a fuerza quieren sacar nota. No, pues ya les dije lo único en lo que él y yo quedamos es en volvernos a encontrar para platicar de muchos asuntos y temas que tenemos pendientes. Pero yo lo quiero, lo respeto mucho, le tengo mucho cariño. Y fue algo muy especial lo que vivimos dentro. Y con eso es con lo que hasta ahora me quedo. Y después no sé si va a suceder otra cosa, chicos. Pero por lo pronto hay que enfocarnos en el trabajo que tenemos ahorita. Ay, qué bárbaro. Qué bárbaro. Ya pregúntanme de otra cosa, por favor. Pero bueno, todo bien, todo bien, chicos. Ya les digo, ya les avisaré próximamente el sencillo y todo lo que viene. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias.